Se viene River por la izquierda, balón para Pablo López, está en el área, quiere meter centro, metió centro, rebota en Milán, toma López de nuevo, pone a Clar, llega al fondo el paraguayo, lo traban, allá va Clar, amagó, metió centro, Borbas la peinó, buscó campo, le quedó para Borbas de nuevo, remata la carrera, está, gol, gol, Cristóbal, gol. Gol de River, gol de River, de River, de Ramiro, Cristóbal, el fraimentino entró a la carrera como un bólido y en la media luna, sacudió de derecha, violento, bajo, rasante, remate que se metió sobre la izquierda de Kevin Dawson, cuando las dicotomías abundan, cuando el hincha de Peñarol no sabe qué es lo que quiere, el de River sí, el de River que vino al campeón del siglo, fuisteja, porque ya a los 12 y medio, por Cristóbal, River descubre la apertura en el marcador, River tiene 1, Peñarol 0. 5 jugadores de Peñarol con un solo jugador de River y todos yendo en manada a buscar una pelota, mientras tanto, espacios por todos lados, espacios que pudo haber aprovechado Borbas, espacios que termina aprovechando Cristóbal, que mete un zapatazo terrible, brutal, seco, divino agarrar así la pelota para poner las cosas 1 a 0. Peñarol quería manejar el balón, lo manejaba con imprecisión, lo manejaba donde River quería que lo maneje y en la primera jugada colectiva, con cierto criterio por parte del darcenero, aparece antes del cuarto de hora la primera ventaja. Cristóbal la agarró a los delanteros, le quedó picando al borde del área, ¿dónde estaba la defensa de Peñarol? La pelota salió como un bólido, picó antes, se mete al lado del palo izquierdo, se chocan los defensas de Peñarol, increíble el gol que hace River. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía, por el espectador. Mano tiró en profundidad, la saca River y ahora, oh, justito, justito, apareció Jonathan Rack para interceptar, si no el balón se venía profundo y atacaba López, quedaba Manomaro con el arquero, pero que hace bien ahora, Rossi por la izquierda, encaró, va a escapar, busca el fondo, va al fondo, mete centro, la quintana por el segundo palo, la para antes, Ben Tankur, penal, penal, y amarilla para un hombre de River. El mono Pereira, la quinta. Ah, bueno, a ver, no me pareció nada raro, no sé qué pudo haber visto, seré qué pudo haber visto, velo hay penal para Peñarol. Yo vi que voló para afuera en el momento de tirar el centro Rossi, ¿no? No vi, pero no digo que no haya habido, ¿eh? No hay mucha protesta. No, no hay mucha protesta, pero debe haber habido un empujón, seguramente. O una mano, algo. Bien, aquí viene Repe. Para mí, la verdad, cae producto de poca cosa, ¿eh? Llega al fondo Rossi, ya ha vencido el mono Pereira, y viene el centro. Un faucito abajo, ¿no? Yo acá no veo penal de ninguna manera, ¿eh? No, no, yo no veo penal de ninguna manera. No, no hay penal. De ninguna manera. Pero ¿sabés lo peor de todo? Que si no hay penal, vamos a suponer que Valvara no hay penal, era una jugada para que pudiera terminar el gol de Betacur. Es que sigue el aro y tropara. Y ahora anula el penal, ¿qué hace? Bien, y no parece que lo puede anular. No lo están llamando ni nada. El árbitro igual monta todos los protocolos de advertencias, de no invasión, mientras está parado Bentancur para pegarle. Por ahora, todo confirmado y autoriza al árbitro. Busca empatarlo Peñarol. 19 minutos, va Bentancur. ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol, Rubén Bentancur de tiro penal a los 19 minutos del segundo tiempo. Con polémica grande, era el campeón del siglo, lo pateó fuerte. Abajo, al medio del arco, voló hacia la derecha y chazo. Y no pudo hacer nada, lo empató Peñarol por el salteño. Rubén Bentancur, 1-1. Bueno, al margen de la polémica, al margen de que la jugada de penal es rara, porque por un lado de arriba no se protestó demasiado, pero viendo la imagen en lo personal, no veo penal, la quiero ver con más tranquilidad y por ahí le termino dando la razón al juez. Lo cierto es que Bentancur lo ejecutó bien, no encontró el mismo costado y chazo, y el partido se pone 1-1 cuando falta mucho. Falta mucho, hacía un ratito yo decía, veo más cerca Peñarol del empate que arriba el del segundo, en una jugada rara. Termina la pelota dentro de la red, a partir de un penal bien ejecutado por Bentancur, porque vio que Hichazo se movía para el palo derecho y se la tiró al medio. Me parece que es justicia con lo que ha pasado en el partido. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador.